Cuidado con la oscuridad y cuidado con los charmos. Centro de Salud de Balfour. Esto es lo primero que necesita un mago. Oscuro. Vacío. Prepárate, Saga. Nada como guardar munición de escopeta en un botiquín. ¿Hola? ¿Thor? Soy Saga Anderson. Soy Saga Anderson. la residencia de ancianos valhalla fundada en 2014 de los legendarios sol a thor anderson le hervía la sangre aquello iba en serio esa mujer cintia weaver lo había embrujado y ahora él no podía sino doblegarse a su voluntad lo merecía lo deseaba ella quería la canción un regalo él se la conseguiría después ya sería demasiado tarde thor balanceaba su martillo en el aire con gesto de frustración la chispa había desaparecido un líquido negro obstruía su mente un mal viaje thor se resistió era fuerte nunca había sido poseído pero la oscuridad podría ahogarlo thor tenía que avisar a alguien estaba ocurriendo de nuevo tom había vuelto estaba volviendo iba a necesitar ayuda para conseguir su propósito sin embargo los hermanos eran demasiado viejos para detenerlo thor había llamado a alguien alguien que podía ayudar ahogado bajo las oscuras aguas su nombre huyó evitar que tom vuelva zayn es de los malos bueno si solo este con scratch tor estaba aquí está muy mal herido pero se quitó los vendajes porque va a por tor necesita ayuda va a por tor necesita ayuda va a por tor necesita ayuda la puta la vieja de mierda vale, bien, aquí tenemos cositas vale, vale, vale vale, vale vale, vale el ordenador Tor se fue del centro de salud vamos a poner un tiro a la vieja vale, vale que mierda me falta aquí esta puerta ok ese era el lugar que no había visto como que tormenta un ordenador de seguridad hace falta contraseña y una orden de registro, claro pero oye, son tiempos desesperados vale no es que los hermanos los cosquelas tienen la secta es que son sus putos jefes dice de locha el día y luego el mes usa el formato europeo 5 de mayo 5 de mayo, luna llena cuarto creciente luna nueva luna creciente ok, ok ok, aquí está el puto 19 17 a ver estoy contando las lunas nuevas que es cuando está oscuro 19 17 17 17 16 ponelo no, pero son simplemente 3 edita va el ordenador controla la puerta que cruzó Thor creo que puedo averiguar la contraseña puta se oculta la oficina gracias pero no me dicen nada más gracias 4 17 29 los puntos negros son las lunas luna llena luna tal luna nueva luna tal luna tal son así un día después de la luna nueva luna nueva luna nueva 20 luna nueva 18 luna nueva 18 luna nueva 17 una fecha luna 17 de agosto del 2023 supongo que sería es el único que está marcado justo un día después de la luna nueva que sería 17 del 8 del 23 ya está ya está bien un acertijo para tu rifle un acertijo para tu rifle soy un pequeño pomo fuera de lugar resuelve las pistas y podrás llegar hasta tu espacio personal nos encontramos al llegar dentro de una jaula de cristal brillante donde los faroles crecen galantes esto es para conseguir el rifle bloom ¿por qué te he llevado el pomo de mi despacho? estoy harto de tres cosas de viejo vale la de mí no tengo 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 en vale y las puertas están abiertas ahí está Thor y ha perdido la cabeza debo llegar hasta ahí tengo que ver el video completo en caso de cualquier cosa vale vale aquí está el pomo aquí está el pomo no tengo no tengo espacio pero bueno no puedo leer eso vale eh hola amiguito sé que tengo una caja por aquí hasta acá vale vendré por ti vendré por ti a ver vamos a ir vamos a ir haciendo espacio vale 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 ocupa cuatro me lo llevo me lo llevo y ahora empezamos a hacer triquiñuelas para meter todo yo creo que con esto yo creo que con esto estoy boludo ya nada más vamos a poner el fusible en aquí ya su 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 puede ayudar puede ayudar exacto vale ahora abrimos técnicamente todas las puertas no yo creo que es un paquete de pilas bueno inventario lleno está bien que carajo hermano hermano lo que está y a solo uno Tengo que hablar con Thor La persona que se va para allá Esto lo ha hecho Thor ¡Ah, la puta! ¡Vieja reconche, tu madre! Pero la puta que la parió ¡Thor, vuelve! ¡Thor, no te vayas! ¡Thor Anderson, sal de ahí inmediatamente! ¡Ese agua no te hace bien! ¡Thor, espera! ¡Cinthia Weaver, sé que eres tú! ¡Ese comportamiento es intolerable! ¡Deja que se vaya! ¡Thor! Conche tu madre Rescate a Thor de la superposición Rose Rose ¿Qué ha pasado? ¿A dónde fue Thor? ¿Qué quieres decir, Saga? ¿Thor está descansando en el centro de salud? ¿No te acuerdas? ¿Qué? Si lo hemos visto meterse en el lago Vale ¿Me tomas el pelo? ¿O es esta historia una vez más? Ya, ya Vamos a calmarnos un poco Miente, eso es evidente ¿Por qué? Rose vio a Thor entrar en el estanque ¿Por qué me miente? La misión secreta de la fan número uno de Alan El héroe dirá Wake ha vuelto Todos somos personajes de esta historia ¡Madre mía! Yo soy una de las personas que Pero puedo usar esa frase para que Rose deje de mentir Wake ha vuelto No sé por qué se peta el juego, ¿vale? Es cosa del juego que se escucha así Claro, espérate Es la vieja de la luz del primer juego, huevón Rose Wake ha vuelto ¡Ay, Dios mío! ¡Tú eres la heroína! ¡Has venido a salvar a Alan! ¡Qué tonta! Y yo intentando evitar que fueras al centro de salud Cuando se les fue la cabeza encerré allí a Thor y a Gale No quería que te hicieran daño Antes de que me olvide Esta es la página que Wake me pidió que te diera Ah, y necesitarás mis llaves para moverte Saga pulsó el selector de la gramola Colocó el disco que faltaba Sin la ayuda de Odín nunca lo hubiera encontrado Por la ventana del jardín una luz entró a raudales La historia de terror me ganó con Thor Debo rescatarlo La llave de esta superposición es un disco de los All Gods of Asgard Odín sabrá algo Ok La página habla de un disco perdido ¿Sabes dónde está, Odín? La pasión me poseyó La furia me condenó Tu abuelo compuso la canción como una disculpa A tu madre, Freya, y a ti Thor es como una tormenta Cuando se marchó contigo Tu madre hizo lo correcto Aunque le partiera el corazón a tu abuelo Y a mí Escucha la canción, Saga En ella se cuenta todo Thor solo grabó un disco Lo conserva en el museo ¿Sabe el nombre de mamá? Dice que mi madre me llevó consigo cuando aún era un bebé Encaja Sigamos por ahí El disco está en el museo Conchito madre, güey Hay Demasiadas cosas, güey Se alarga cada vez más, güey No pinta bien Vale, a ver ¿Qué le acaba de pasar a Thor? Lo tiene Cintia Sabía que alguien le estaba comiendo la cabeza a Thor Al agua de aquí le ocurre algo Las tuberías hacen cosas raras Escupen una cosa negra Seguramente también es cosa de Cintia ¿Está Cintia relacionada con la secta del árbol? Uy, no Ya no está el horno para bollos Pero antes era la mejor defensora local frente a las fuerzas de la oscuridad Bueno, después de Alan Supongo que al final no pudo más Güey que está bajo custodia ¿Cómo mantuviste el contacto? Me deja mensajes en lugares estrambóticos Como el periódico, libros Una vez incluso usó una nube para escribirme Si es muy importante Me lo dicen sueños Ya ¿Y qué es lo que te dice en esas nubes? Pues cómo ayudarlo Cómo mantenerme a salvo Recetas ricas Formas de matar poseídos De todo Últimamente he encontrado páginas escritas Así que creo que está con un libro nuevo ¡Ay! ¡Qué emoción! Ok ¿Te ha contado cómo matar a los poseídos? Pues claro Tú eres la heroína Así que estarás bien al tanto El secreto es llevar contigo una luz potente Además de los métodos habituales de violencia extrema Fácil No quieres esconder los cuerpos Sinceramente no sé cómo actuar ante algo así Solo hago mi parte, amiga Dios Así que eres tú quien va dejando las fiambreras de Alex Casey por ahí Culpable Eran las únicas relacionadas con Alan ¿Verdad que vi en internet? Aguantan lo que les echen Pero ya les he dicho a todos que esperen en el punto de reunión en el porche principal Hacemos simulacros cada pocos meses Lo hacen de maravilla Es impresionante lo bien preparado que está todo Aquí ya es costumbre Ok A la verga, güey Tor desapareció en el estanque Es otra superposición Tiene que ser Pero ¿cómo entro? A ver, a ver No La página dice que el disco abre la superposición O es ella la que lo dictamina Soy solo una marioneta de la historia Con calma Rose Merigold Me dejó esas fiambreras Al parecer se lo pidió Alan Wade Supongo que le debo una Vale Boludo Esto es cada vez más Bestia Un disco Ahí debo ponerlo A ver, a ver Vamos a tomar un descansito Lo siento, pero vamos a tomar un descansito Yo había quedado para jugar a algo hoy día Y se me está yendo de volada esta cosa Así que vamos a tomar un descansito ¡Gracias!